Buenas tardes, chicos los emblemas de Soping War siguen activos, eso significa que aún pueden tener el bits de Sabrina, pero es mejor que se den prisa porque en cualquier momento lo podrían desactivar. Este artículo que era gratis ahora cuesta 125 Robux, felicidades a los que lograron obtenerlo gratis. Se ha subido al catálogo de Roblox un Young Cat, muy conocido por todos, está muy lindo. En una encuesta de 400.000 niños y adolescentes, realizada por QST o DIO, sobre cuánto tiempo pasan al día en línea los niños y adolescentes, la mayoría de niños y adolescentes pasan más de tres horas diarias en Roblox. Un creador hizo un sombrero de RB Battles, ¿qué les parece? Se ha subido en el catálogo de Roblox la cabeza de Moai, es muy utilizado en los comentarios si no me equivoco. Precio 69 Robux. Un saludito especial para las personitas que se unieron a mi grupo de Roblox, muchas gracias, los quiero mucho. ¡Gracias!